Con una floja presentación y el debut de Michael Angel, el Alianza FC cayó por la mínima diferencia contra el Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja. Fue un partido donde lo sufrimos mucho en el primer tiempo y tuvimos las opciones en el primer tiempo. Y un segundo tiempo donde Chicó no hizo tanto por el ataque, nos anotaron. Y nosotros tampoco tuvimos posibilidades claras de gol. Creo que ahí resumo un poco lo que fue el juego. Nos falta solidez defensiva, nos falta sacar el arco en cero. Es un tema colectivo que tenemos que con urgencia mejorar. Hoy habíamos evaluado y analizado muy bien a Chicó. Siento que lo controlamos en todo lo que le hizo a Medellín, no nos lo pudo hacer a nosotros. Tuvimos un descuido en el segundo tiempo y lo aprovecharon bien. Y con eso les bastó para ganar y después le dieron un partido de trámite. Es de tiempo, el equipo recién cambió de sede. Hemos tenido algunos inconvenientes con los escenarios, pero no es excusa, no es excusa para nada. Hay que afrontar esa responsabilidad y mejorar. Yo creo que el primer tiempo no lográbamos sacar la pelota rápido de la presión que ellos hacían. La interrumpíamos, más no la recuperábamos. Y al interrumpirla volvían y quedaban ellos en posesión de la pelota y nos sometieron totalmente. Si hubiésemos logrado conectar, después de recuperar la pelota, conectar rápidos pases, habíamos podido haber hecho daño. Yo creo que en eso enfatizamos mucho y nos costó mucho trabajo. El próximo partido por la Liga del Torneo Bet Play Di Mayor será frente al Medellín, en el Estadio Armando Maestre Paballó, el próximo 14 de febrero. Somos de las pocas clínicas en el país que cuenta con una sala Brain Suite, la cual nos permite ofrecer tratamientos neurocirúrgicos con altos estándares de calidad, gracias a la integración intraoperatoria de imágenes de alta resolución, que nos permite disminuir los tiempos operatorios, evitando así daños y secuelas. Esto es un avance tecnológico de vanguardia, que nos coloca en una posición privilegiada en el ámbito de la atención médica. Esta exclusiva instalación no solo refleja nuestro compromiso con la excelencia, sino que también destaca nuestro interés en brindar lo último en tecnología a nuestros pacientes, permitiéndonos realizar procedimientos con gran precisión y detalle. En Grupo Clínica Médicos, lo damos todo.